Pasamos a la acción de otros partidos de fecha FIFA en la jornada de hoy. También en el Asia, en el marco de la China Cup, la selección de Uruguay se enfrentaba a Uzbekistán. Y abría la cuenta a través de Gastón Pereiro a los cinco minutos. El equipo uruguayo que no cuenta en estos partidos con Luis Suárez por un tema de lesión. Su reemplazante es Cristian Estuani, que cumplió de gran manera marcando los otros dos goles para el equipo de Oscar Washington Tavares. El segundo al minuto 23 y el 3 a 0 final sobre 82 minutos de este partido. La segunda vez en este año que se enfrenta Uruguay a Uzbekistán. Anteriormente ganó también por el mismo resultado de tres goles contra cero. Colombia contra Japón ahora. Japón rival de Bolivia el martes. Colombia rival en amistoso de la selección antes de la Copa América. De penal llegó el único tanto, lo marcó Radamel Falcao García al minuto 64. Y el festejo recordando al lesionado Juan Fernando Quinto.